Racing Silla Gamer Es la silla perfecta por menos de 150 euros, tiene todo lo que tiene una de 200 euros, o más y más barata, te puedes reclinar hasta echarte, los posabrazos regulables, muy muy cómoda aunque pases muchas horas sentada en ella, buena regulación de altura y muy fácil el montaje aunque si tienes dudas hay videos en internet que te explican bien en montaje dos cosas malas, el cojín de la cabeza a veces se me hace algo pequeño, estaría bien que fuera más grande y que llegara hasta arriba de la silla. Y hubo un par de veces que al regulas la tensión del muelle de debajo del asiento, para regulas el efecto este de balanceo, sé que como pillado el muelle al aflojarlo y no hace el efecto de balanceo, pero a las horas por moverte y estar sentado se destraba solo, y si lo vuelvo a tocar se queda pillado al apretarlo, pero bueno por lo demás está perfecto y muy muy recomendable. Longria Sillas Gaming de Ordenador Ergonómica La silla llegó perfectamente embalada y de acuerdo a la fecha prevista, el montaje, que me preocupaba bastante, fue realmente fácil y sencillo, paso a paso la silla acabó perfectamente montada, al sentar la primera sensación es comodidad, te sientes recogido por la silla, una vez sentado, llegó el momento de probar las diferentes palancas para reclinar, subir, bajar, etc. Muy buen funcionamiento haciendo la presión justa en cada palanca. Y por último, al comprarla no me di cuenta del accesorio para extender las piernas y apoyarlas en el dispositivo que tiene. Un punto más de comodidad. Desde entonces el uso de la silla es diario, y no he tenido problema alguno con la misma. Una buena compra y recomende. Diablo X One Silla Gaming Gamer Oficina Para poder hacer una buena crítica de una silla, he estado utilizándola alrededor de un mes para poder ver cómo se desenvolvía, y apreciar detalles que solo tenemos en cuenta cuando ocurren. Llevaba tres sillas compradas y devueltas y por fin estoy realmente satisfecho. Aspectos buenos. Guión empezamos por la comodidad de la silla. Debido a mi trabajo tengo la necesidad de estar sentado unas 8.12 horas al día y esta silla tiene un acolchado envidiable. Necesitarás unas horas para que los cocines cojan tu forma, pero son muy cómodos a la par que rígidos para poder mantener una postura correcta. Guión la altura de la silla es cojonuda. Pocas sillas alcanzan la altura que nos proporciona la silla por si disponemos de una mesa alta para trabajar o somos voluminosos. Guión dispone de una variedad de posturas increíble. Tenemos dos palancas una para ajustar la altura, y otra para poder echar la silla hacia atrás que nos da un margen enorme. Overstale. Silla Gaming Profesional Ultimate. Llevo una semana con la silla y debo decir que en general, estoy bastante contento con la compra. Aunque como es lógico, no todo es perfecto, por ello le doy 4 estrellas en lugar de 5. Pros. Guión buena relación calidad. Precio. No creo que tenga que envidiarle nada a otras marcas mucho más caras. Guión los materiales y acabados de la silla son buenos y estéticamente bonitos. Una vez montada parece robusta y estable. Guión el montaje es relativamente sencillo, solo necesitas un poco de espacio y una mesa para apoyarte. Se tarda entre 10 y 20 minutos según como te manejes. En el manual de instrucciones indica que, de cierto tipo de tornillo, hay 4 unidades pero en realidad, solo vienen 2. Esto es porque realmente solo necesitas 2. Tanto el cojín lumbar como el cervical me parecen cómodos y un gran acierto. La reclinación del respaldo hasta centésimo octogésimo, totalmente horizontal, es una pasada. Te permite ponerte en posturas muy cómodas. Racing Silla Gamer. Es la silla perfecta por menos de 150 euros. Tiene todo lo que tiene una de 200 euros, o más y más barata. Te puedes reclinar hasta echarte los posabrazos regulables. Muy muy cómoda aunque pases muchas horas sentada en ella. Buena regulación de altura y muy fácil el montaje aunque si tienes dudas hay videos en internet que te explican bien en montaje dos cosas malas. El cojín de la cabeza a veces se me hace algo pequeño. Estaría bien que fuera más grande y que llegara hasta arriba de la silla. Y hubo un par de veces que al regulas la tensión del muelle de debajo del asiento, para regulas el efecto este de balanceo, sé que como pillado el muelle al aflojarlo y no hace el efecto de balanceo, pero a las horas por moverte y estar sentado se destraba solo, y si lo vuelvo a tocar se queda pillado al apretarlo, pero bueno por lo demás está perfecto y muy muy recomendable. NewSkill Kitsune Silla Gaming Profesional Increíble la sensación de comodidad y de agarre de los puntos fuertes que sufren cuando pasamos días seguidos ahí sentado. En mi caso mido 1.90 metros y el respaldo es perfecto. Creo que sería capaz de echarme una buena siesta ahí y todo. Diablo X One Horn Silla de Oficina El envío fue satisfactorio ya que llegó en el tiempo estimado. Su embalaje es mejorable ya que en ocasiones se aprecia un deterioro generalizado de la caja y algunos agujeros. Como consecuencia algunas piezas pueden llegar dañadas o averiadas. Por suerte el vendedor tiene un servicio post-venta excelente ya que te envía en pocos días los recambios necesarios. Por otro lado, la silla tiene un diseño atrevido pero pocos defectos. Tiene un aspecto robusto, es cómoda aunque hay que acostumbrarse unos días, se desliza correctamente, se mantiene estatica y su montaje es sencillo pero mejor con dos personas. Además, su ergonomia invita a mantener una postura correcta algo que agradecer a tu espalda. Como detalle los agujeros para los tornillos podrían tener un poco de mejor calidad pero cumplen su función. En general me parece una gran silla con una calidad inmejorable para su precio. Recomiendo su compra a cualquier persona, sobre todo si quiere cuidar su espalda. 510 Razer 5 Robas Lunt Silla Después de venir de sillas del Ikea, que apenas me duraban el año al perder consistencia la espuma y pelarse la polipiel por el uso. Menciona parte 1001 sufrida espalda que tenía que soportar estos potros de tortura. Decidí rascarme un poco más el bolsillo. Al ver esta 510 Razer, referente en el mercado de este tipo de sillas, a un precio muy atractivo, en un color neutro como es el negro, con unas medidas que se me adaptan, mido 183 centímetros, y encima con acabado en tela, por fin no me iba a quedar pegado a la silla más en verano. Me lancé sin pensarlo dos veces a por ella. Viene en una caja enorme, pero eso no nos tiene que asustar. Tras abrirla procedí al montaje, que resulta un poco laborioso pero no presentó mayor dificultad. En unos 20 minutos ya estaba sentado sobre mi nueva silla. La primera impresión, es como te envuelve y lo dura que resulta, normal acostumbrado como yo a los chiclecillas de Ikea. Un 300 le doy de puntuación. 310 Razer 5